¡Listo! ¡Listo! ¡Gol! ¡Mi tallequito! ¡Los brazos! ¡Perdí! ¡Levantenme los brazos! ¡Plata! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡No lo paren de gritar! ¡Aquí están los campeones! ¡Todo el mundo tocando palmas! ¡Todo el mundo tocando palmas! ¡Los manos hacia arriba! ¡Los manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Todo el mundo tocando palmas! ¡Los manos hacia arriba! ¡Los manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Listo para el show! ¡Los brazos! ¡Más fuertes que nunca! ¡Viene agarraditos! ¡Manito con manito! ¡Los manos hacia abajo! ¡Los manos hacia arriba! ¡Los manos hacia arriba! Colas hacia atrás, colas hacia atrás Piedra pingüino, piedra pingüino ¡Lengua afuera! Está llenido Brinca, brinca, palma, palma Y cantando sin parar Un poquito para el frente Y un pasito para atrás Lucharemos con tus puntos Ser feliz,resser, per trends, RTR, nares 0,1, 2,3 Luchando está al final Ha cerrado sus ocultos Vamos todos a jugarlo Se durmió mi caballito ¡Fuerna y la fuerza! ¡Gracias!